Cristina Martín nos visita en la Biblioteca Popular Nosotros. Viene a presentar su libro, Escritura de Niños y Niños. Un interesante oportunidad para todos aquellos que son mediadores entre el libro, la literatura y los niños. Su experiencia de 10 años en el taller María Elena Walsh de Casilda, un taller de escritura literaria para niños de 9 a 12 años. Este trabajo que ella realizó durante 10 años fue materia para su tesis de maestría de literatura infantil y juvenil en la Universidad Nacional de Rosario. Lo interesante que tiene su mirada, su propuesta, su práctica, es que parte de los saberes que tienen los niños, aunque nosotros creamos los adultos que no saben nada, saben mucho y tienen conocimientos que van construyendo en la interacción con los otros y que ella los toma como punto de partida y va intercalando teoría, lecturas, para que los chicos después escriban a partir, por ejemplo, de distintos puntos de vista de los narradores, los géneros literarios y el cruce de una frontera al otro género es sumamente interesante. Y después la interacción que surja, después de la presentación de su libro, la interacción con el público, todo lo que podamos preguntarle a Cristina, porque Cristina sigue siendo, sigue coordinando, sigue estando con los chicos, no es que se fue a su casa y se quedó a escribir libros. Cristina, además de ser escritora, porque a veces viene y nos trae sus libros de poesía o de cuentos, fue docente, docente de distintos niveles del área de la lengua, pero también fue coordinadora de taller de escritura y lectura. Entonces es muy interesante su experiencia y por eso invitamos a bibliotecarios, padres, docentes, por supuesto, todo aquel que quiera intermediar entre libro, literatura y niños.